En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. De que remando unidos en la misma dirección, seremos efectivamente capaces de construir la Venezuela de paz y de trabajo, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer ocurrieron en Petare dos cosas muy importantes en el este popular de la capital. Por un lado se produjo, tal y como había anunciado yo ayer en la madrugada, la sesión de la Asamblea Nacional en pleno corazón de Petare. Se discutió allí el tema de la ley de barrios, un importante instrumento de empoderamiento ciudadano, de empoderamiento popular sobre esta ley, sobre esta visión. Por cierto, hay incluso debates en la perspectiva democrática, en la perspectiva del progreso social. Pero bueno, es muy importante este gesto, esta presencia de los diputados en el corazón de los sectores populares, sectores populares que le han venido dando su respaldo de manera creciente y sostenida a la alternativa democrática. La otra cosa que ocurrió ayer en Petare no fue algo tan jubiloso, fue algo más bien que expresa, que revela, que demuestra esta situación de precariedad extrema que vive nuestra población. El tema del hambre, el tema de los alimentos. Así lo reseña la página electrónica del diario El Nacional, dicen, protestaron para exigir abastecimiento de los CLAP en la California. Un grupo de habitantes de Camporrico, el municipio Sucre, protestó para exigir el suministro de las bolsas con alimentos de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. El hecho ocurrió este jueves por la mañana, es decir, ayer. Los ciudadanos trancaron por más de una hora la avenida Francisco de Miranda a la altura de la California. Gritaban consignas mientras mostraban carteres que exigían la oferta de los productos subsidiados. Ciudadanos en todo el país han manifestado en los últimos meses para pedir que les vendan el también llamado Combo, que incluye arroz, azúcar, café, caraotas y otros alimentos básicos. Aunque con la implementación del llamado Carnet de la Patria, solo los que lo posean podrán adquirir alimentos de los CLAP. Esta es la escueta nota con la que el diario, la página electrónica del diario El Nacional nos habla de esta información. Ubico rápidamente a las personas que quizá no conozcan mucho, repito, el Este Popular de Caracas. Cuando usted va por la avenida Francisco de Miranda, rumbo hacia Petare, apenas pasa el unicentro El Marqués, esa montaña que le queda a mano izquierda, todo eso es Camporrico. Todo eso es Camporrico. Esa es, digamos, la frontera de la pobreza en el Este Popular caraqueño. Ahí se ve claramente un límite. Es como que si pasara un cuchillo, ¿no? Por un lado, el sector de la clase media llega exactamente hasta El Marqués y a partir de allí empieza la montaña donde está ubicado el sector Camporrico. En ese borde, por cierto, hay una situación desde hace bastante tiempo delicada de riesgo geológico. El cerro literalmente se está cayendo y eso afecta tanto a las casas humildes de Camporrico como a los edificios del Marqués. Numerosos trabajos hemos hecho allí con el radar de los barrios en esa comunidad, tanto por ese tema como por el tema de la necesaria protección a las instituciones educativas que se encuentran en la zona, generalmente agredidas por el AMPA y el tema de la Escuela Técnica de Camporrico, una institución, bueno, importantísima, una planta física espectacular, un recurso humano de primera sometido al abandono por parte de este gobierno al que no le importa ni la técnica, ni los muchachos, ni el progreso y mucho menos el trabajo. Bueno, esa es la zona. Camporrico bajó a protestar a la avenida Francisco de Miranda y, por supuesto, esa es el área de la avenida Francisco de Miranda que comparten con los vecinos de la California Sur. Toda esa área está allí. Hay una persona que tiene un conocimiento cercano, estrecho de esta situación social, no porque sea un activista político que no lo es, él es un activista de los derechos humanos, fue juez de paz en la zona, en este momento es responsable de la Oficina de Justicia Municipal y lo tenemos en línea, es don Francisco Hernández, cuya amistad apreciamos muchísimo. Gracias, Francisco, por atender esta llamada madrugadora. Desde tu perspectiva, por tu conocimiento, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en la mañana en esta zona limítrofe? Repito, Camporrico, la California. Te escuchamos, Francisco. ¿Cómo estás, Jesús? Buen día para ti, buen día para todos. Jesús, primero agradecerte a ti desde que te conozco, te preocupas por petar. La primera vez que me entrevistaste fue en José Félix Rivas y desde allá para acá siempre tienes esa preocupación por nosotros. Mira, Jesús, ayer la gente, insisto, esta carga de agresividad, de violencia a veces, la molestia de la gente, el hambre de la gente, mi llave, la necesidad de buscar comida, hay veces que genera en nosotros, bueno, protestar de la manera que uno pueda, y eso fue lo que ocurrió ayer. Lo que yo no entiendo, estimado Jesús, es cómo es posible que esta cuestión que llaman CLAP, manifiesto mi desacuerdo en todo esto porque nosotros toda la vida hemos comprado en la bodega, en el supermercado, en el abasto. Yo no entiendo esta manera de tratar de repartirle comida a los venezolanos y estoy seguro que esto no va a funcionar y a las pruebas me remito. La gente se molesta, viejo, le ofrecieron una bolsa de esta que, por cierto, Jesús, esas bolsas parece ser que vienen cerradas y alguien las abre y le sacan productos de esas bolsas. Y esa es otra denuncia que hemos recibido en justicia municipal, en las cuales yo muy poco puedo hacer, pero que están las denuncias documentadas en mi oficina en cuanto a que esas bolsas tienen una cantidad de productos y alguien se los saca. No sé quién es, pero al parecer, según los vecinos, alguien saca esos productos. Pero bueno, el hecho es que en este caso se ofrecieron unos productos, la gente hasta pagó por esos productos, Jesús, y parece ser que no les entregaron esas bolsas y los vecinos, por supuesto, molestos entre la mezcla del hambre, sentirse estafados o burlados por todas estas cosas, decidieron ayer, y aclaro, no eran nada más mis vecinos de Campo Rico. Ahí habían vecinos también de la clase media de nuestro municipio de Suple, de la California, que vieron que se unieron a esa protesta de los vecinos, porque aquí todo el mundo tiene hambre, mi llave, aquí todos estamos cortados por el mismo resero, ¿ok? Aquí cualquiera que necesite un paquete de cualquier cosa tiene que pararse una cola para poder, de dos, tres, cuatro horas, yo todos los días del mundo, caray, tengo que levantarme enviando un mensaje diciéndole a todos los que viven en el municipio de Azucar, que si se produce una riña o acto irregular en la cola donde están, deben llamar a la policía. Esto debe cesar, Jesús. Aquí, yo no entiendo por qué es tan difícil para el gobierno central entender que aquí lo que hay es que apoyar la producción nacional para que tengamos todos los productos y no tengamos que hacer cola para comprarlo, y eso está interviniendo a los vecinos. Y lamentablemente, mis estadísticas en la Oficina de Justicia Municipal me están indicando que la gente ya parece que la paciencia se le acabó, que ahora, por todo, se presenta una discusión, se presenta una grosería, se presentan unos golpes, se presenta una amenaza, porque parece ser que ya después de casi dos o tres años en la calle es haciendo cola. La paciencia se autó. Por favor, señores del gobierno central, revisen esto de los CLAP. Se me están enfrentando vecinos, se están amenazando vecinos, señores que al parecer manejan esas bolsas en las zonas populares, sobre todo, y los vecinos me los van a denunciar porque dicen que reparten las bolsas a quienes les da la gana. Quiere decir que hay discriminación en todo esto. Que al parecer llegan las bolsas y sacan los productos y reparten lo que les da la gana. Quiere decir que parece que hay corrupción en todo esto. Entonces, esta no es la manera de alimentar a los venezolanos. Son las bodegas, los abastos, los supermercados en donde tenemos que ir a comprar la comida, hermano. Así es, Francisco. Te agradezco muchísimo en nombre de todos los venezolanos tu valiente testimonio al exponer en detalle, no solamente lo que ocurrió ayer, sino la causa profunda de este problema. Para todos nosotros está claro que el tema de los CLAP, el tema de estos mecanismos de supuesta distribución de alimentos, esto no es un tema de abastecimiento en realidad, esto es un tema político, esto es un tema de control político de la población. Yo le hago un llamado sereno, pero muy firme, muy claro al gobierno, en el sentido... ¿Qué estos están haciendo hoy? Buscando un objetivo, se les va a revertir dentro de muy poco, se les está revirtiendo ya. Entiendan, señores del gobierno, no es la primera vez que les ocurre. Tratan de lograr algo y montan una estructura o una estrategia con unos niveles de audacia y de irresponsabilidad inmenso. Les ha ocurrido en varias cosas. Les ocurrió con el tema de las zonas de paz, les ocurrió con el tema del control de cambio. Les ha ocurrido con varios aspectos, que intentando lograr control político, montan un determinado dispositivo, luego se les revierte, se les transforma en un monstruo inmanejable, y luego no saben qué hacer con él. Bueno, con el tema de los CLAP les está ocurriendo lo mismo. Les está ocurriendo lo mismo. Están intentando lograr control político, y lo único que están consiguiendo de verdad es ingobernabilidad y promoción de la corrupción. Además, les doy un dato que lo deben saber, pero el tema de la demagogia, el tema de creer que de esta forma van a complacer o a comprar conciencia de los venezolanos, esto es absolutamente irreal, porque incluso y sobre todo aquellas personas que tienen acceso a esas bolsas o esas cajas de alimentos, terminan profundamente heridas, profundamente humilladas y profundamente indignadas por lo que está ocurriendo. Como suele ocurrir en mi caso, cuando yo estuve al frente del radar de los barrios, yo pasé 10 años en ese trabajo de activismo social, jamás fui desmentido, porque cuando yo decía que un cerro se está derrumbando, era porque yo estaba parado encima del derrumbe. Cuando yo decía, aquí hay un hueco, es porque estaba transmitiendo desde el fondo del hueco. ¿Entiendes? Esa es la manera como nosotros hemos hecho activismo social y comunicación popular. Bueno, sobre este tema de los CLAP, a la prueba me remito. Señores, voy a leerles la lista de los alimentos que traía la bolsa de los CLAP, distribuida en diciembre a los sitios en los que llegó. Escuchen, eso tenía dos paquetes de leche en polvo, cuatro paquetes de harina pan, sí, harina pan, harina producida por Empresas Polar, dos paquetes de pasta, dos paquetes de azúcar, dos paquetes de arroz, dos paquetes de carautas negras, un litro de aceite. Este era en promedio el contenido de las llamadas bolsas CLAP distribuidas en diciembre. Y el costo de esto, lo que le cobraban a la gente por estas bolsas, eran 5 mil bolívares. Ahora quiero compartir con ustedes cuál es el contenido, ya no de las bolsas, porque ahora en enero, a finales de enero, no están distribuyendo bolsas, sino cajas, unas cajitas de los CLAP, son cajas selladas, quizás utilizaron este mecanismo para evitar eso que denunciaba Francisco Hernández, el saqueo de las bolsas, como sí ocurrió en diciembre. Son cajas cerradas, pero tiene el problema, entonces que la gente no puede verificar el estado en que está la mercancía que le están entregando, y en consecuencia, bueno, después que la reciben es que descubren los problemas o el mal estado de parte de la mercancía, porque todo viene de lejos, por cierto, todo viene de fuera. Paso de inmediato entonces a mostrarles lo que es el contenido de las fulanas cajas CLAP, para quienes me siguen a través de internet, a través de Skype, a través de Facebook en vivo y de Periscope, pueden ver entonces esto que les estoy mostrando acá, es la pequeña cajita, la pequeña cajita de los llamados CLAP, viene con esta cinta roja que pretende sellar la caja, y tiene esta etiqueta, muestro a continuación, la etiqueta revela el contenido o enumera el contenido de esta caja. Tiene un paquete de pasta alimenticia, recuerden que en diciembre daban dos, uno, y este paquete, por cierto, no llega al medio kilo, disculpen, corrijo, tiene dos paquetes de pasta alimenticia, pero cada paquete no llega al medio kilo, tiene 454 gramos, es decir, estos dos paquetes no llegan a un kilo de pasta, tiene dos paquetes de arroz, tiene un kilo de harina de trigo, todo uso, no tienen harina de maíz precocida, ok, no trajeron esta vez, en diciembre traían cuatro kilos de harina de maíz precocida, esta vez traen apenas un kilo de harina de trigo. Tienen dos laticas de carne de cerdo enlatada, eso que llaman ahora jamonada. Tienen dos microlatas de atún, de apenas 170 gramos, es decir, la latica chiquitica de atún. Tienen solamente un paquete de leche en polvo de 800 gramos, no llega al kilo, antes traía dos paquetes, ahora traía apenas uno. Tienen un pote de aceite refinado de mezcla vegetal, ni siquiera lo llaman aceite de maíz ni de girasol, no, de mezcla vegetal. Este pote de aceite está por el orden de los 0.9 litros, no llega al litro, dos pequeños envases de mayonesa de 200 gramos apenas, son unas bolsitas plásticas con un pico dispensador, dos paquetes de calautas negras o calautas rojas, generalmente son calautas rojas, pero cada paquete es de apenas 453 gramos, no llega al medio kilo, cada paquete. Lo mismo con dos paquetes de arvejas verdes, aquí dice arvejas partidas o lentejas, mentira, lentejas no son, son arvejas partidas. Un solo paquete de azúcar, traía dos en diciembre, un solo paquete de azúcar de 907 gramos, no llega al kilo, y un solo pote de salsa de tomate tipo ketchup de apenas 390 gramos. Es decir, estamos hablando de un contenido mucho más reducido y mucho menos útil, por cierto, que lo distribuido en diciembre, que lo vendido en diciembre. Estos implementos, estos 12 tipos de artículos vienen en esta fulana cajita de los CLAP. Ahora el dato, dato que creo que puede ser importante para que entienda cómo el gobierno admite la inflación para ellos, pero no se la admite a los comerciantes. Esta caja que tiene menos productos de los que distribuyeron en diciembre, vale el doble. A la gente se la vendieron en 10 mil bolívares. 10 mil bolívares. Esta caja. Todos son productos panameños o mexicanos. ¿Ustedes se acuerdan de cuando Chávez hablaba del desarrollo endógeno? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuando hablaban de soberanía alimentaria? Bueno, todos los productos de esta cajita, esos potecitos mínimos, que si de atún, que si de mayonesa, parecen muestras médicas. Bueno, cuando había muestras médicas en este país. Todo eso es panameño o mexicano. Esa es la antirevolución que hemos vivido. En los años 60, cuando arrancó la democracia, lo primero que instrumentó el gobierno democrático de Rómulo Betancur fue la política de sustitución de importaciones. La política de sustitución de importaciones para producir en Venezuela lo que el venezolano tenía que comerse y de esa manera impulsar el desarrollo del sector productivo venezolano. Estos tipos hicieron una revolución, pero al revés, ¿no? Hicieron una contrarrevolución democrática. En vez, o mejor dicho, una contrarrevolución antidemocrática. En vez de promover la sustitución de importaciones, destruyeron la capacidad de Venezuela de producir alimentos y ahora estamos importando hasta esto, hasta los mínimos que nos comemos. Bueno, repito y resumo entonces. La bolsa de los CLAP en diciembre tenía el doble de los alimentos y, en algunos casos, como en el caso de la harina, alimentos más pertinentes a los usos que le da el venezolano. Traía harina pan, vale. Y ahora traen cuatro paquetes de harina pan y ahora traen apenas un kilo de harina de trigo todo uso. Bueno, aquella bolsa valía 5.000 bolívares, hacía apenas un mes y hoy esta caja con menos productos vale 10.000 bolívares. Así solemos hablar nosotros, con los pelos en la mano, pues, para que se sepa con precisión de qué estamos conversando. Ese es el tipo de cosa, ese es el decreto de hambre que le impone el gobierno al pueblo venezolano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad. La Fuerza es la Unión. Con Chulo Torriomba. Por RCR. 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelin Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización, donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios. El radar de los barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR. 750 AM. Opinión. Ideas en debate. Usted escucha a Chulo Torrialba en Unidad. La Fuerza es la Unión. Por RCR. Regresamos a la Fuerza es la Unión. Por supuesto, toda esta información que acabamos de dar con este nivel de detalle puede tener alguna variación de acuerdo a algunos sitios. Por ejemplo, en algunos sitios, esta caja está siendo expedida a 10.500. En otros sitios, la diferencia es aún mayor porque le están cobrando a la gente, le están cobrando a la comunidad, incluso el transporte de los alimentos desde el lugar donde lo almacenan o lo acopian. En algunos sitios hablan de que eso viene de Fuerte de Tibuna. Imagínate tú. En todo caso, le cobran a la gente hasta el transporte de eso, hasta el flete, en camionetas o en camiones de eso. Entonces, eso sube el costo. También nos han dicho que, en algunos casos, esta caja fue vendida en diciembre pasado y es un suministro que supuestamente es un mes, cada mes por familia. En algunos casos, en muchos casos, aparece apenas una vez cada dos meses y a veces con una frecuencia de tiempo incluso menor, es decir, con un espacio de tiempo mayor. Bueno, yo lo que quiero decir con mucha claridad es que lo que se exige en los sectores populares no es que la caja tenga más productos o que la frecuencia del tema sea mayor o que se las den con más... No, no, no se trata de eso. La gente lo que quiere es vivir en un país donde con un trabajo honesto, en una empresa privada solvente, competitiva, tú puedes hacer tu mercado donde quieras y comprar lo que tu familia quiera comer, no lo que un burócrata imponga. Eso es lo que quiere el pueblo venezolano. No solamente por razones alimentarias, sino por razones de dignidad. Y hablando de dignidad, tenemos un tremendo problema. En este momento, el pueblo de Vargas sigue sufriendo las consecuencias de la imprevisión, de la negligencia oficial. Sigue el drama del puente de Guanape. Bueno, ya está habilitada una trocha. En eso sí es experto el gobierno, ¿no? Inventando trochas y cosas por el estilo. Soluciones que no son soluciones a problemas que sí son problemas. Pero hay un dato grave en todo esto. Según denuncian desde la zona, están fabricando una especie de falso positivo para sacarle el cuerpo a la responsabilidad que tiene el gobierno en toda esta materia y tratar de inculpar incluso a, no solamente a los diputados de oposición, sino incluso a comunicadores de la zona. Tenemos en línea a Carlos Teixeira desde el estado Vargas para que nos diga qué está pasando con esta segunda fase de la tragedia del puente de Guanape. Carlos, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Jesús. Salvo a todos los radioescuchas que en este momento están orientándose por la fuerza de la unión, una alternativa comunicacional que tenemos los venezolanos para buscar desbloquear lo que es la humanidad comunicacional. Es muy preocupante y te vamos a pedir, por favor, que mantenamos el seguimiento de la situación en Vargas a propósito de esta materia que se inició con el lamentable arrollamiento y muerte de una de las niñas en el puente del Cojo y posteriormente con el puente de Guanape. Y es que ahora, como este ministro Molina y el propio gobernador Carmeiro que quizás en uno de los padecimientos de Berillo y Tremus levantó la tesis de que era sospechoso el derrumbe de ese puente cuando hay suficientes testimonios de merográficos y cartas dirigidas por los voceros comunitarios que indicaban al estado en que estaba el puente el peligro que corría y pasó lo que finalmente tenía que ocurrir ante la impredición y la falta de mantenimiento. Bueno, ahora resulta que quienes hicieron comentarios como por ejemplo esta persona que todo el embargo sabe a quién me refiero que es el locutor Rafael Hernández. Mira Jesús, hablar de Rafael Hernández es un poco así como como a Adolfo Martínez Alcalá o lo que era como el Come Menéndez en Radio Rumbos o cualquiera de estos locutores ya inclusive algunos retirados o de Radio Caracas Radio en fin César González bueno, eso es donde están los supremacios de hecho ¿sabes cómo lo llamamos? el decano de la radio tiene más de 50 años haciendo radio y sabe Jesús además es un simpatizante del oficialismo. Es lo que te iba a decir hasta donde yo sé Rafael es chavista pues no está con Maduro pero es chavista. Sí, de esa manera exactamente y Rafael como todo guaireño que se parece de serlo también tiene un corazón también tiene un sentimiento que lo afecta y Rafael habló con una asignación de lo primero que ocurrió esa tragedia terrible con nuestras niñas que fueron arrolladas allá cuando regresaban desde la huelga a Macuto y Rafael dijo igual y ahora no esperen que se caiga el puente de Guanate ah bueno ya eso pasó a ser también lo comentó Luis López que también está siendo buscado por el CEDIN y el otro locutor 40 años también Juan Morón también percibido por el CEDIN pero es que ya detuvieron de Guanate para interrogarlo y sabe con qué comienza la interrogación de la ciudad a qué hora escuchó usted la explosión los tipos quieren construir una y la siguiente es si dio alguno de los diputados momentos previos a la supuesta explosión que derribó entonces el puente de Guanate es decir el culpable no es la decidida el culpable no es la indolencia el culpable no es la corrupción de este gobierno nacional regional y municipal sino que lo que los culpables pasan a ser los cuatro diputados nuestros con los cuales por cierto hoy la mesa de la unidad acordamos ayer darle nuestro espalda de abrazo de una vez decirle al país este falso positivo que se quiere montar en contra de nuestro diputado y lo vamos a acompañar en una rueda de prensa en la plaza de la guayra porque además ayer la propia asamblea nacional de Jesús nombró una comisión especial que la percibe nuestra diputada Milagro de Marte para presentar un informe sobre lo ocurrido que no es más que la expresión del enorme fracaso de imprevisión mira y tiene un tanto caro tiene un tanto descaro de Jesús de presentar esto como como un que abordaron diligentemente que hasta una rumba quieren montar ahora para el domingo para decir que se va a iniciar los trabajos de esa trocha y entonces alertamos al país de lo que es un gobierno que le sembró secuatro a Gilber Caro que le sembró secuatro a Boycochea que le sembró a Carlos Melos este es un gobierno malandro que le siembra evidencia a quien considera eso alertamos de lo que es evidentemente toda una estrategia de sembrar culpables como quieren hacer ver a nuestros diputados que no tienen nada que ver con el derrumbar el presidente de Juanano muchísimas gracias Carlos era Carlos Teixeira secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática en el estado Vargas la mesa de la unidad democrática en esa entidad hace dos denuncias por un lado denuncian el acoso policial contra Rafael Hernández un muy importante locutor del estado Vargas porque este locutor al comentar la tragedia del arrollamiento de las dos niñas por la inundación del paso subterráneo a nivel de Macuto en la avenida Zulet cuando hizo ese comentario dijo bueno ojalá que no esperen a que se caiga el puente Guanape entonces están diciendo que él sabía lo que iba a ocurrir y que entonces estaba metido en eso cuando resulta que Toa Vargas tiene meses años advirtiendo sobre el peligrosa la peligrosa situación de esa estructura y también denuncia Carlos Teixeira esto están siendo interrogados vecinos por elementos policiales están siendo interrogados vecinos en las cercanías de la estructura fracturada preguntándoles que si escucharon la explosión y que si vieron antes de la explosión a los diputados de la unidad por la zona efectivamente construyendo como dice Carlos Teixeira una suerte de falso positivo para crear una una leyenda una narrativa de saboteo donde bueno lo cierto es esta situación que repito está sustentada desde hace meses en la denuncia pública de las fallas de esa estructura cambiamos de tema porque también es muy grave esto que queremos compartir con toda Venezuela hemos antes mostrado la lucha valiente de maestros maestras venezolanas bueno luchando abrazo partido contra el olvido y contra la falta de recursos y a veces contra las embestidas de lampa miren no hay venezolano más frágil que el venezolano pobre no hay venezolano más frágil no hay venezolano pobre más frágil que el niño pobre venezolano y no hay niño pobre venezolano más frágil que el niño pobre especial nuestros niños especiales que están en circunstancias de pobreza es un drama durísimo en Venezuela desgraciadamente las terapias la atención profesional para los niños con requerimientos especiales de aprendizaje son muy pocos y son carísimos carísimos entonces imagínense ustedes lo que es esta situación de los niños con requerimientos los niños y jóvenes con requerimientos especiales además en situación de pobreza bueno hay gente que está trabajando en eso gracias a Dios hay maestras especialistas venezolanas que están trabajando en eso en condiciones muy difíciles hemos hablado nosotros acerca de lo que ha ocurrido con algunas escuelas talleres dedicadas precisamente a esta población y dentro de este conjunto de situaciones que hemos atendido y mostrado está una situación particular en los valles del Tui esa zona tan deprimida económicamente alguna vez los valles del Tui fue un emporio de riqueza y una zona industrial ahorita es una zona muy deprimida y además víctima de un ampa feroz pero allí hay una escuela taller para niños especiales y allí hay maestros venezolanos trabajando por estos niños tenemos en línea a una de estas maestras a Jady Noria ayer ocurrió una situación muy delicada en esa institución profesora Noria la escuchamos muy buenos días buenos días bueno muchas gracias nuevamente por permitirme ser la voz de mi institución porque creo que soy la única que alza la voz contra todo lo que está sucediendo muchas veces y otras nos quedamos calladas pues yo no ayer pasó una situación bien crítica de que un alumno empezó a convulsionar se le dieron los primeros auxilios por lo poco que nosotras como docentes sabemos cuando tenemos un chico en esta situación de riesgo que tiende a convulsionar se le prestaron los primeros auxilios bueno vimos normal es normal en todo alumno que tiene un medicamento pero ¿qué pasa? que si no lo está tomando estas son las consecuencias ya ha pasado y pasado y yo decía Dios mío ya son muy repetitivas le digo a la profe pero a la directora profe tenemos que llevar al chico al médico porque no puede ser posible de que tenga las convulsiones tan repetitivas porque todo lo que le está pasando en su cerebro ahorita imagínense ese chico que ha desorientado totalmente y se nos puede hasta morir acá bueno de verdad entonces empezamos a buscar llamamos a defensa civil inmediatamente defensa civil y un bombero llegaron a la institución nos terminaron de ayudar con el muchacho buscando chubos taxi carro hasta un motopaxi imagínate tú llegó cuando llega este muchacho yo no en motopaxi jamás imagínate convulsionando el chico es peligroso tanto para ir y el muchacho que va a llevar al chico entonces bueno agarramos yo llamo a mi papu urgentemente para que él viniera a la casa estaba con un compañero de trabajo salió corriendo a la institución logramos llevar al chico al hospital que pasa no hay los medicamentos no tenemos ambulancia ahí en el ambulatorio entonces como yo digo un 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 Luis Tobar es una una urbanización donde existen seis escuelas chubos dos preescolares una escuela regular y las otras tres son escuelas especiales donde estamos nosotros ¿cómo es posible que Luis Tobar no tiene un medio de transporte allí en el ambulatorio en defensa civil ¿por qué? porque Lampa nos tiene pan y agua entonces yo dije mira tenemos que comunicarnos hacer vos que esto no sé que ahí siga quedando callado nuestros muchachos tú llegas a venir aquí a la escuela y tú ves nuestros muchachos en el estado de desnutrición que se encuentran ya la comida que mandan del SAE porque ahora le cambian el nombre a todo entonces ya no da abasto para que nosotros podamos alimentar como tiene que ser a nuestros muchachos otra de las consecuencias como dijo la doctora que volvió el muchacho es el cuadro de nutrición que tienen para la edad que tiene este chico en el estado que se encuentra no consigue la mamá el medicamento la carbamazatina que la tiene que estar tomando que es para controlarle sus convulsiones no se consigue entonces que está tomando este chico así como están muchos más pero tenemos que quedarnos callados aquí el preescolar que queda allí en Guistobal y quiero aprovechar de todos esos puntos necesarios que nos están afectando lo robaron el día lunes para martes el día lunes temprano roban a una representante fuera del preescolar entonces estamos siendo afectados por el AMPA y este gobierno no hace nada pero que cuando viene y vino Maduro en estos días el jueves pasado tú había cada 5 kilómetros en la autopista hasta llegar ahí donde se iba a presentar seguridad mientras que en el terminar se están cayendo a tiro para robar a las maestras robar al personal robar a toda la persona que se encuentre allí en las camionetitas entonces hasta cuándo nosotros vamos a seguir en esto el día de ayer yo vengo para mi casa y yo veo ay que está pasando por acá están limpiando están desmalezando están tapando los huecos que tienen más de un año cerca de la aldea bolivariana acá ah porque mañana hoy viene nuestro querido ¿cómo se llama? porque ya que yo Dios mío quiero aprenderme esa gente Elías Agua creo que es el nuevo ¿qué? de educación el protector de Miranda entonces si es el doctor de educación bueno Elías Agua te invito a que vengas a la urbanización Luis Tobar ubicada en Santa Teresa del Tuy nos encontramos cerca de la cancha deportiva donde está el ambulatorio acércate para que veas cómo nos está comiendo el monte a las maestras ¿ah? cómo tenemos la inseguridad cómo se nos está cayendo la escuela y la otra que no la han culminado entonces aprovecha que vas a pasar hacia Santa Lucía hacia Pacastillo porque vas a condecorar a docentes y vas a las titularidades acércate Elías Agua te invito y a la car de Carlos Rodríguez le invito a que trabaje y ayude a que nosotros en Luis Tobar tengamos nuestra ambulancia para asistir a nuestros muchachos y nos sigamos nosotros que ni Dios lo quiera en un momento de esto que nos muere un muchacho porque no podemos tener un carro para trasladarlo de verdad gracias gracias y de verdad gracias no tengo palabras gracias a usted gracias a usted por la valentía gracias a usted por el arrojo gracias a usted por su apostolado y gracias a usted por mostrarle a Venezuela la verdad de lo que está ocurriendo en repito no hay venezolano más frágil que el venezolano pobre pero que somos todos prácticamente hoy no hay venezolano pobre más frágil que el niño pobre venezolano y no hay niño pobre venezolano más frágil que el niño pobre especial bueno acaban de escuchar a una maestra de niños especiales en los valles del Tuy en Santa Teresa del Tuy ¿qué ocurre? nuestros niños no tienen acceso a las medicinas que necesitan para seguir su tratamiento y el niño convulsionó cinco veces cinco veces tratan de sacarlo urgentemente llegan nuestros muchachos de protección civil nuestros esforzados muchachos de protección civil nuestros esforzados bomberos llegan a pie porque no tienen ambulancia no tienen cómo movilizar al niño terminan sacándolo con el papá de una maestra que ayuda tal y cual hasta que llega y lo primero que hace el médico cuando revisa al niño es decir bueno aquí hay un cuadro además de desnutrición no hay alimento no hay medicina no hay ambulancia y allí va Elia Jawa a poner con decoraciones bueno ese es el planteamiento yo creo que no hace falta agregar más nada pues a la voz viva del pueblo venezolano a la voz viva de los maestros venezolanos vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de la fuerza la fuerza es la unión les estamos presentando unidad la fuerza es la unión solo por RCR 750 AM no pierdas detalle del deporte con más fanáticos en el mundo anécdotas historias cuentos música de todo tiene el fútbol y Nacho Rodríguez junto a su equipo tienen la mejor información del balompié en zona fútbol todos los domingos desde las 6 de la tarde por RCR Deportes RCR 750 AM porque lo bueno une fuerza que activa fuerza que se expresa por el 4829750 y arroba RCR 750 unidad la fuerza es la unión con Chudo Torrealba por RCR 750 AM regresamos a la fuerza es la unión y lo hacemos con la voz del ciudadano con la voz del soberano desde la cota 905 tenemos en línea a Eristes Aguilar un luchador social de la zona nos conocemos desde hace una buena cantidad de tiempo la última vez que hablamos con Eristes fue cuando se produjo una protesta de los habitantes de la cota 905 y tomaron parte de la avenida Páez del Paraíso porque era justamente ese sector de la cota 905 que está digamos detrás de el instituto pedagógico eso que llaman brisas del Paraíso Eristes muy buenos días te escuchamos buenos días Chubo gracias por nuevamente abrir nuestra ventana a los luchadores sociales para denunciar pues el vejamientos que tienen estos señores del gobierno con la voz de la cota están jugando con el hambre de los habitantes están rifando prácticamente las comidas a quien le toque a quien no le toque porque no tienen el abastecimiento y hay muchas veces que también así como le pasó a esta maestra a mi hermana también que es maestra de los luchadores de la cota le pasó un vejamientos ayer el funcionario no la quiso dejar comprar porque tenía la segura ventana pero si puede votar para la gente que se pare esta gente no tiene escrúpulos para los seres con discapacidad o con discapacidad también tenemos una problemática que no tenemos desde hace tiempo tenemos una falla de borde cerca cerca pero muy cerca de donde está las nuevas invasiones allí que ahora se llaman colinas de Pará donde también hay una persona allí que se la pasa vendiendo la comida a cualquier precio nadie le hemos denunciado y ninguno nadie le pone a esa persona allí que por cierto creo que pertenece al más adelante donde está la bajada de los laureles también tenemos una falla de borde que ya casi que eso se derrumba y le cae a la gente y hemos candidato de denunciar esto a señor Jorge Rodríguez hay otras cosas menos de traernos los beneficios bien sea de la forma vial o con la basura también tenemos problemas en la avenida de Inmedio eso es una cantidad de huecos que yo creo que la luna se quedó perdiendo que te parece ahora estos señores vienen a traernos esa cajita la cual vale 10 mil bolívares cosas que si no eso vale 10 mil o 10 mil 500 más eso le suma el transporte porque los grandes confesiones a la plaza a la plaza que está aquí mismo en el estado de Irocapital y de paso por los 200 bolívares por cada persona o hasta 500 bolívares por cada persona imagina que sean 600 familias que están a la puente y son 300 mil bolívares por eso hay que ver a 300 mil bolívares o es que el gobierno no está capacitado para para solventarlo con un vehículo tantos vehículos que tienen allá en esas gobernaciones parados o haciendo cualquier otro tipo de lógica que no lo pueden tener a nosotros los ciudadanos de las barriadas de los sectores o es que también no van a seguir aplicando que nosotros aquí en el barrio Brita del Paraíso somos privilegiados porque todos somos estudiados señores somos seres humanos no nos sigan violando esto y una cosa también le digo a los ciudadanos es de eso que somos pueblos somos ciudadanos y tenemos también derechos más derechos señores y la otra es el pasaje no se dejen cobrar lo que dice la Constitución lo que dice la ley de transporte son 60 bolívares porque ahora también lo van a meter ahí para que nos ponemos sin bolívares ojo y visto moca mucha moca gracias Chubo gracias a ti era Eriste Sanguilar desde la cota 905 desde el sur de Caracas desde el valle tenemos en línea al señor Héctor Martínez señor Martínez muy buenos días lo escuchamos muy buenos días Chubo buenos días te saludo yo soy jefe personal por el primero justicia aquí del valle estoy llamando porque quiero denunciar al alcalde Jorge Rodríguez Chubo el valle lamentablemente se convirtió en un mercado persa donde aquí no hay control con lo que es la parte de la basura con la parte de la inseguridad con la parte de la jatera no es posible que nuestros ancianos de la tercera edad inclusive jóvenes tengan que tengan que caminar por las calles porque las aceras están destrozadas e igualmente en la jefa en la iglesia del valle en la iglesia del valle esa zona la tomaron los buboneros los fines de semana las señoras que se apersonan a las misas en la iglesia tienen que hacer un carvario para llegar porque los buboneros tomaron toda la zona de la plaza del valle y de las entradas a la iglesia aparte de eso que hay un cementerio frente a la jefatura del valle de chatarras de vehículos policiales y eso los abandonaron ahí también yo en estos días estuve reunido con la con la comunidad de de la residencia de los samanes con la comunidad de la residencia alberto rabel y le propuse fue que tuviésemos una reunión con nuestro diputado que nos están representando aquí en en el circuito en el circuito cuatro valle coche santa rosalía nuestro querido diputado se guerra que siempre está pendiente la comunidad que tengan fe en nuestro diputado que ellos están pendientes de lo que está sucediendo en la zona del valle y nosotros como activistas siempre le hemos estado informando sobre la situación sabemos que no es fácil porque no somos gobierno y quisiéramos que eso se resolviera a la brevedad pero tenemos que tener un poco de paciencia confiar en nuestros diputados confiar en el trabajo chupo que tú estás haciendo que de verdad gracias a ti hemos tenido la influencia de que le lleguen la denuncia a este gobierno que lamentablemente lo que hace es politizar todo que no se ocupa de la situación que realmente está pasando Venezuela bueno chupo un saludo a todos los vecinos del valle y que tengan confianza en el trabajo que se está haciendo gracias chupo buen día gracias a ti Héctor era Héctor Martínez desde el valle y Héctor mira una cosa este yo claro que confío en mi hermano José Guerra yo confío en José Guerra por cierto no porque sea diputado sino al revés yo confío en él porque sé que es un hombre luchador y un hombre preparado él llegó a diputado por eso porque a partir de ese perfil mereció la confianza del pueblo pero sobre todo quiero decirte que además yo confío en ti en ti y cuando digo en ti desde tu condición de activista de base de un partido democrático allá en el valle estoy hablando del liderazgo de base del liderazgo local del liderazgo regional este de todos los partidos democráticos porque hay gente que dice ah la oposición no tiene inserción en la lucha social si la tiene hermano si la tiene yo tengo años en esto dándole cobertura y voz la lucha social en este país y en todos los conflictos en los que yo he estado siempre veo un plan protagónico defendiendo al pueblo a bueno gente de primera justicia gente de voluntad popular gente de un nuevo tiempo gente de acción democrática gente de COPEI gente de Alianza Bravo Pueblo gente de la causa R gente de todos los partidos de oposición lo que ocurre es que muchas veces esos mismos partidos no le dan a su liderazgo de base la vocería ¿no? y la proyección que esa lucha merece entonces este bueno eso también forma parte de las cosas que hay que resolver y que hay que mejorar pero hay centenares de miles millones de héroes callados como Héctor Martínez dando la cara en sus comunidades y construyendo la esperanza democrática de abajo hacia arriba de adentro hacia afuera independientemente en que partido estén son allí los representantes de la causa democrática desde el dolor del pueblo desde la esperanza del pueblo gracias a ti Héctor vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza la fuerza es la unión les estamos presentando unidad la fuerza es la unión solo por RCR 750 AM haga su cocina embotrada a precio del año pasado siempre y cuando sea uno de los primeros 20 clientes del año facilidades de pago 414-284-5895 212-451-6109 con la calidad de cocibella de ensueño cocinas empotradas para envíos de autos comida electrónicos repuestos medicinas a Venezuela desde Estados Unidos confíe en DMZ Envíos entrega en su puerta las tarifas más bajas DMZ Envíos 0212-771-9286 0412-563-1418 Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Canacas 822-6800 Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía antigmatismo glaucoma retina y vitrio cornea cirugía plástico ocular oftalmología pediátrica por encima de todo prevención es Visión Paraíso clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso Nivel Caracas 822-6800 Para desayunar almorzar o cenar te recomiendo Restaurar Los Pilones donde podrás probar y comprobar la mejor y auténtica comida criolla Restaurar Los Pilones es el centro de la gastronomía criolla en las Mercedes frente al Tolón Restaurar Los Pilones auténtico sabor criollo Antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la mañana de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado Titulares de la mañana con Pedro García Otero solo por RCR 750 AM porque lo bueno une Fuerza Venezuela porque la fuerza es la unión Chúo Torrialba está al aire Unidad la fuerza es la unión solo por RCR 750 AM regresamos a la fuerza es la unión y estos tres minutos que restan voy a hacer cuatro comentarios puntuales el primero ayer por fin se tuvo conocimiento se tuvo información de que la Fiscalía General de la República va a investigar el caso Odebrecht porque digo por fin bueno porque es un escándalo mundial mundial las confesiones que hizo el dueño de Odebrecht de la gran cantidad de sobornos que han distribuido en todo el continente para agilizar contra es una cosa realmente impresionante escandalosa y en el caso de América Latina resulta que denunció a una gran cantidad de países donde hicieron sobornos donde practicaron esta situación irregular en todos los países en que se denunció esto en que fue delatada esta situación se han abierto investigaciones en todos menos en Venezuela y resulta que en Venezuela es el país donde hubo la más alta cantidad de dinero en estos sobornos casi 100 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht que se sepa que haya sido denunciado y resulta que Venezuela que era el país con más alta cantidad en estos sobornos no se había anunciado nada pero ayer la Fiscal General de la República anunció que estaba abriendo investigaciones que incluso solicitó el código rojo de Interpol para una persona no identificó qué persona imagínense ustedes este pero por lo menos dijo eso pues que estaba abierto como aquí decimos las cosas buenas malas regulares todas este tenemos que destacar ese hecho sobre este tema que era escandaloso el silencio que había ayer se rompió el silencio la Fiscal General de la República dice que va a abrir investigaciones en este sentido un segundo tema que quiero tocar rápidamente un servicio público para una persona muy especial José Lira llamado por sus compañeros de lucha y quienes tenemos el privilegio de su amistad José el cojo Lira es un luchador democrático un luchador por el avance social en Venezuela bueno de toda la vida y maestro de muchos de nosotros José Lira tiene una situación de salud necesita con urgencia ampolla de colistina de 100 miligramos repito ampolla de colistina de 100 miligramos quien pueda suministrar este medicamento repito ampolla de colistina de 100 miligramos por favor llamar al 0414 11 013 43 0414 11 013 43 es ampolla de colistina de 100 miligramos para ese luchador social para ese venezolano bajado y comprometido con la lucha por la democracia y por el progreso de este país que es José el cojo Lira para finalizar ayer el comunicado que revelamos acá generó un impacto importante no solamente en el país sino también más allá de nuestras fronteras yo quiero pedirle a todos que se lean el comunicado completo porque hay gente que lee los titulares y después sale opinando acerca de eso mucha gente leyó el comunicado ayer y dijeron ah bueno la la MUT sepultó el diálogo eso no es lo que dice el comunicado el comunicado dice con toda claridad que el experimento de diálogo que aquí se produjo entre el 30 de octubre y el 6 de diciembre es un periodo cerrado clausurado por el incumplimiento del gobierno eso es lo que dice el primer punto el segundo punto dice que el diálogo como racionalidad y como instrumento siempre tiene que estar entre las herramientas de los demócratas para avanzar en la construcción de soluciones para el país siempre eso lo dice también el documento yo quiero subrayar un tema de fondo el tema de fondo es lo que dijo el papa Francisco Francisco dijo la política es una de las formas más excelsas del amor y de la caridad siempre y cuando procure el bien común ¿qué nos está diciendo el papa con esto? ah bueno si la política no procura el bien común la política no es política es politiquería por eso quiero decir con toda claridad señores del gobierno no sigan pensando que puedan atornillarse en el poder simplemente haciendo uso y abuso de los errores supuestos o reales de la oposición mis hermanos de la oposición no sigan pensando que puedan llegar simplemente al poder porque a Maduro no lo quiere nadie y porque la caída del prestigio de este régimen bueno es una picada vertical no sigan pensando en eso hay que trabajar por el bien del país hay que amar este país hay que partirse el lomo trabajando por este país como hicieron ayer nuestros diputados allá en Petare como está haciendo buena parte de los venezolanos procurando construyendo esperanza pero eso es lo que hay que hacer no simplemente el tema este del intercambio de dardos ¿no? entre posiciones políticas la política es una de las formas más excelsas de amor repito dijo el Papa Francisco si está focalizado en el bien común bueno de eso se trata de trabajar por el bien común por esta realidad que tiene que ser de verdad de todos llamada Venezuela trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares en la gerencia de información y opinión Javier Pérez Díaz en la gerencia de producción Claudia Camperos en la producción de este espacio estuvo Saida Castillo y al frente de los controles estuvo Pablo Rondón habló para ustedes este es su amigo comunicador popular activista social secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática Jesús Chubuto Real ahora más que nunca fuerza Venezuela porque la fuerza la fuerza es la unión 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 de la capital y el señor se supo más primero ambunduja la fuerza es la unión leディ emocionante irk ünü así i